Un, dos, tres... ¿Por qué equivoques, mi amigo, o es tu alma eterna es? Ya sé en vida o en muerte, un día ante el juicio estará. ¿Y qué será de tu alma cuando estés ante Dios? Cuando los libros se abran y tú en la lista no estés. Hoy no habrá otra salida, entonces tú llorarás. Ya se aproxima el día que todos cuentas darán. Este mensaje que oyes, si crees te puedes salvar. ¿Y qué será de tu alma cuando estés ante Dios? Cuando los libros se abran y tú en la lista no estés. Ahí no habrá otra salida. Cuando los libros se abran y tú en la lista no estés. Sí. ¿Por qué no estás? Que lleva al cielo en paz Ven y escapa tu alma Del gran castigo final Y tú estás en el cielo Gozando de paz y solas Porque tu romba lavaste En tu sangre eterno perdón Ya no verás sufrimiento Pues todo de hoy cesará Ya no verás sufrimiento Pues todo de hoy cesará Ya no verás sufrimiento